La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realizará el curso virtual gratuito de gobierno abierto, dirigido a los potosinos para que tengan las herramientas y conocimientos en la generación de proyectos de innovación pública en apoyo a la prevención de la corrupción, evaluación de la gestión pública, equidad y la innovación de los servicios públicos y gubernamentales. El titular de la dependencia estatal, Sergio Arturo Aguiñaga, dijo que la instrucción del gobernador es fortalecer un diálogo dinámico y colaborativo con la ciudadanía a favor de la participación ciudadana que permita la toma de decisiones para la mejora en la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. En este sentido, explicó que el gobierno abierto propone una nueva forma de entender la gestión de los asuntos públicos con una comunicación efectiva entre el gobierno y la sociedad, en la que el ciudadano colabora en la transformación proactiva de la administración pública.